aquí está dan trabajando el medregal arponio hace unas horas con esta vista espectacular aquí en puerto ángel oaxaca y ahorita lo vamos a cocinar con nuestro amigo cristian y y y y y y y y y Es la primera lonja que sacamos, excelente. Es la primera lonja que sacamos, excelente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Listo, la segunda.